Un comentario a una de las frases más profundas y hermosas del gran santo indio Nisargadatta Maharaj. Nisargadatta Maharaj fue uno de los grandes maestros espirituales en la India del siglo XX. Maharaj es conocido por su método de la autoindagación, hacerse la pregunta básica dentro de la práctica del Advaita Vedanta. ¿Quién soy yo? Según el maestro que recibía visitas todos los días en su casa de Bombay, está claro que soy, pero no que soy esto o esto otro. La enseñanza consiste en un camino negativo o apofático en el cual el practicante investiga todo lo que no es hasta llegar en un proceso eliminativo. Al yo soy, eso, eso por lo cual sé que soy, lo cual parafrasea una Upanishad. Uno no es lo que piensa o ve, sino aquello por lo cual las cosas son pensadas o vistas. O como diría el maestro budista Shohyam Trungpa, uno es el cielo y todo lo demás es el clima, las nubes, la lluvia, el frío, etc. Nisargadatta no escribió nada. Pero sus alumnos grabaron sus conversaciones con las personas que lo venían a visitar solicitando enseñanzas. Una de sus frases memorables, y son realmente muchas, es la siguiente. El amor dice, yo soy todo. La sabiduría dice, yo soy nada. Entre estas dos mi vida se mueve. Este es el aspecto paradójico del conocimiento místico más alto. La frase merece comentarse a fondo. Antes, veamos el contexto de la misma. Me doy cuenta de que, al cambiar el foco de mi atención, me convierto en aquello que observo, que experimento. El tipo de conciencia que tiene, me convierto en el testigo interno de la cosa. Llamo a esta capacidad de entrar en diferentes puntos focales de conciencia. Amor. Aunque puedes darle el nombre que quieras. El amor dice, yo soy todo. La sabiduría dice, yo soy nada. Entre estas dos mi vida se mueve. Ya que en cualquier punto del espacio y el tiempo puedo ser tanto el sujeto como el objeto de la experiencia. Expreso esto diciendo que soy ambos. Y ninguno y más allá de los dos. Ni Sargadatta, aquí parece combinar los dos aspectos fundamentales del conocimiento. El camino positivo o catafático que se caracteriza por el amor. Y el camino negativo o apofático. Que en este caso se caracteriza por la sabiduría. Hay que notar que para el Advaita Vedanta, la percepción convencional de un mundo material separado e independiente de la propia conciencia es una ilusión. La propia luz de la conciencia es el ser del universo. Todas las cosas son una esencia. Esto es, Dios obra a man. El mundo, se podría decir, no existe. Solo la conciencia, Dios, existe. El alma que encuentra la liberación. Unjivanmukti, como ni Sargadatta, experimenta la realidad de manera no dual. En cierta forma, Él no es nada. La persona individual, el ego, el nombre y el cuerpo adherido a una identidad, dejan de existir. Pero a la vez, Él es todo, pues experimenta todas las cosas como la unidad de la conciencia divina. Eso es el amor. Un eterno sujeto que goza de todas las sensaciones de todos los seres, sin verse afectado por ninguno. El amor y la sabiduría son también dos de los caminos principales del yoga, o en general, del misticismo de la India. El bhakti yoga, el gnana yoga, son dos vías que llegan al mismo sitio, como las dos alas de un mismo pájaro, de un ave fénix, o de un garuda que cruza el universo en único aletazo. En términos del absoluto, son en realidad exactamente lo mismo. No hay diferencia. Uno enfatiza más el carácter de lo manifiesto, el otro de lo inmanifiesto. Si bien es cierto que Shankara, el gran fundador del Advaita, considera el gnana yoga el camino de la contemplación superior a la devoción y a la adoración, pues para Él la realidad absoluta no tiene forma. El Brahman es impersonal. Y el mismo Nisargadatta enseña un sendero similar. También debe mencionarse que Nisargadatta considera la devoción al gurú y a la deidad personal como esencial para alcanzar el conocimiento más alto. Él mismo practicaba bhakti antes de lanzar la liberación y esto mismo fue lo que le llevó a postrarse ante su maestro. Y como tantas veces narra, a creer en sus palabras cuando le dijo que él era la conciencia absoluta e inmortal que había tomado un cuerpo a causa del maya. Por último, tal vez no sea infecundo voltear hacia Pseudo Dionisio Aeropagita, quien es el gran referente del misticismo apofático en el cristianismo, pero además fue enormemente influenciado por el neoplatonismo, hasta el punto de que algunos, como Lutero, lo consideraron un pensador más platónico que cristiano. Como Nisargadatta, Dionisio enseñó un camino apofático para llegar a esa divinidad supraesencial, que está más allá de todas las cosas, trascendentes a todo ser e incognoscible, en el sentido dual de un sujeto que conoce un objeto. Pero a la vez, el Aeropagita notó que esa divinidad trascendente era todas las cosas. No era ninguna cosa sino el ser de todas las cosas, y todas las cosas no eran más que ella, y por sí solas no eran nada. Dionisio sostiene que por ello, los teólogos lo alaban con todos los nombres, y como el uno innombrable. Todas las cosas y todos los títulos lo invocan. La luz, la vida, la verdad, la belleza, la sabiduría. Dicen que Él está dentro de nuestra mente y nuestra alma, en el cielo y en la tierra, y al mismo tiempo por encima del cielo y de todo ser. Él es todo y Él es nada. Dios, el uno, el bien, es todo en todas las cosas y nada en ninguna. Esta descripción que aparece en los nombres divinos, recuerda notablemente algunas de las descripciones que se hacen del Atman en la Supanishad, si bien está aún más cargada al lenguaje negativo y paradójico. El todo que es Dios en todas las cosas es el deseo, el Eros, de cada cosa de ser Dios, de regresar al uno, al bien subresencial, que les ha dado su ser y su intelección. Así podemos entender de nuevo esta frase, el amor es saber que el uno es todo y la sabiduría es saber que uno no es nada. Esta intuición mística también ha sido experimentada, acaso más como un atisbo que como una realización por algunos poetas. Emerson escribió, Desde adentro o desde afuera, una luz brilla a través de nosotros hacia las cosas y nos hace conscientes de que no somos nada, pero esa luz es todo. Y la poeta chilena Teresa Wilmsmont dijo, Amo la nada, porque la nada es todo y el todo soy yo cuando pienso y amo. Gracias. Gracias.